Hola, muy buenos días, tardes o noches a todos, sean todos bienvenidos a un nuevo top de Naruto Henry Mex. Queda claro que una de las temáticas que más gustan de rap son los temas románticos o de amor para dedicar, y uno de los intérpretes favoritos por ustedes es Peter G, quien es un artista que ha hecho distintas temáticas a lo largo de su carrera, de lo más popular que ha creado son los rap step, una combinación de rap play con instrumentales de dubstep, también ha pasado por trap y reggaetón, pero uno de sus fuertes son las canciones de amor y desamor, es por ello que en este top veremos 8 temas de rap que puedes dedicar a la persona de la que estás enamorado o enamorada, sin más que agregar, lánzate por unas papitas y bebida favorita que es hora de empezar. 8. Este tema es dedicado para aquellos enamorados que conocieron por algún tiempo al posible amor de su vida, donde pasaron momentos mágicos por primera vez, pero por alguna extraña razón del destino, sus caminos tuvieron que separarse, sin embargo los buenos recuerdos y el amor que existió se mantienen, aquella estrella fugaz pertenece a uno de los mejores trabajos de nuestro artista, gritándole a la nada, del año 2013. Y todo lo que había soñado por la noche lo vivía por el día, ella fue quien me hizo saber que valía, no me duele recordarlo y nunca me arrepentiría, el tiempo puso a cada uno en su lugar, es la historia de aquella estrella fugaz. Y aunque no fueras para mí, para mí. 7. Tu, mi mitad. Cuenta con la colaboración de Ciclo, una artista que también ha evolucionado su música a través del tiempo, la instrumental de este tema tiene un ritmo muy urbano, y bueno, la letra habla de algo muy similar al tema anterior, dos personas separadas donde el amor y la necesidad de ver a la otra persona o a su otra mitad, sigue existiendo. Número 6. Los rap plays, a pesar de que se centran en videojuegos, existen personas que logran llegar a sentirse identificados, como el tema de Play Love de Sarkor, pero en esta ocasión el tema es de Peter G llamado Sora y Kairi Rapp, dos personajes del videojuego War Kingdom Ears, donde el fandom siempre lo relacionan amorosamente. Este tema además cuenta con una pequeña participación de Nery Godoy en el coro, que le suma más sentimiento. Porque el tuyo palpita, eres tú lo que necesitas, vivo buscándote, soñándote, no descansaré hasta verte conmigo, yo sigo esperándote, sé que me gustas, te busco porque sin ti nada tiene sentido. Número 5. Esta canción forma parte del recopilatorio de canciones publicadas en el 2013 en su canal de YouTube. Esta maqueta o trabajo lo tituló como Hola, ¿qué tal?, que incluía este tema, donde expresa de forma metafórica el cariño que siente por su pareja. De Camino a Ti fue titulado este track número 10. Número 4. El rescate. Es una historia de dos personas que la estaban pasando mal estando solos, pero se vuelve una historia de amor cuando estas dos llegan a conocerse por arte del destino. El rescate. Es una forma de decir que se rescataron de quedar solos sin amor. Este tema forma parte del segundo recopilatorio de canciones llamado Vida, publicado oficialmente a finales del 2014. Una parte de mí decidió salir probar el tracto de la flor más atractiva del jardín. Pero ¿dónde has estado todo este tiempo? Dímelo. No lo sé, perdida igual que tú. Número 3. Esta canción es otra de mis favoritas. Tiene un beat muy bueno. La letra se presta perfectamente para poder dedicarla a la persona de la que estás enamorado o enamorada. Además de que el flow es muy característico de Peter, entre doble tempo y canto. La canción es del año 2017 y por el momento no forma parte de ningún disco ni recopilatorio. 4, 3, 2, 1 hora para verte. Tu cara me tiene tan loco, la gente me dice que tengo suerte. ¿Y cómo no va a ser así? Si tengo esta cara por ti. Si ya se me nota me dicen algunos que se me ve más feliz. Soy un oportunista. Número 2. El inventor del beso. Es una obra de arte para mí. La letra como es muy común de Peter G. usa varias metáforas para expresar lo que significa un beso. Pero además de esto, el videoclip es un excelente trabajo visual que te hace experimentar sentimientos encontrados. Nos va mostrando varias escenas de parejas que se dan un beso, pero las que más destacan son dos. La primera de ellas es la historia de un amor por internet o a distancia, donde al final se llegan a conocer. Y otra escena es muy conmovedora, donde un señor adulto se arregla, compra flores y se dirige a visitar a su esposa a un cementerio y besa su foto. Sin duda es una excelente canción y videoclip. Y en el puesto número 1 nos encontramos con un tema que personalmente es el que más me gusta de Peter G. Además de que este es de amor y posiblemente una de las canciones más dedicadas por personas enamoradas. Mi mundo preferido pertenece al álbum Hola que tal del año 2013 y contiene un beat muy emotivo, hecho con instrumentales como guitarra electrónica, violín y piano. En resumen, la letra nos cuenta que existen personas que logran ser un mundo para nosotros. Ya si, hemos llegado al final de este top. Si quieres recibir más contenido parecido respecto al rap como tops con una temática en específica, noticias, análisis, entrevistas, etc. Te invito a que te suscribas a este canal. En Instagram puedes seguirme para participar en pequeñas dinámicas, además de saber el día y hora exacta en que se publicarán los próximos videos. Dale like a mi página de Facebook donde también estaré subiendo estos. Y por último, para estar más en contacto conmigo, puedes seguirme en Twitter. Ahora sí, sin nada más que agregar, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.